¿Dónde voy chicos? Yo sé que les había dicho ayer que no iba a transmitir, pero sí, sí vamos a transmitir. Brainy, gracias por tu like. Chicos, espero que les guste bastante los overlines que les he hecho para ustedes, porque de verdad que me costó una vida. Martín, gracias por tu like, mi corazón. ¡Ay! Estoy súper feliz, chicos, porque ustedes no saben cuánto me costó hacer esos overlines. Y hoy es la primera prueba, chicos. Así que muchísimas gracias a los que les están dando like a la transmisión. Como pueden ver, ahí se van a ver los overlines de sus likes. Así que estoy muy agradecida con ustedes. Roberto Gamarra, ¡ay! Te estás incidiendo de nuevo. ¡Eso es traición! ¡Eso es traición! Chicos, ¿por qué hacen eso? ¡Hola Brainer! ¡Hola Martín! ¡Hola Alfredo! ¡Hola Hushu Hushu! Ahí me conectas, ¿me aceptas? Sí, chicos, recuerden que vamos a comenzar la partida cuando seamos 100 compartidos. Cristian, gracias por darle like a la transmisión. Cuando seamos 100 compartidos, ahí vamos recién a empezar. Jan, gracias por darle like, mi corazón sote. A ver, voy leyéndolo. Aparte de eso, chicos... Ah, es que estoy acá para mejorar, chicos. Estamos acá para mejorar las cosas. Gracias Jeffrey por tu like. Bueno, déjenme rodar un tantito la otra pantalla porque no veo lo que me están colocando. ¡Hola Alfredo! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? A ver, ¿por qué no puedo ver tanto? Primero, ¡Hola guapa! ¡Hola, hola, hola! Ahí me conecto. ¡Gracias Fabián por compartir la transmisión, chicos! ¡Gracias! Gracias también a Roberto. ¡Hola, hermosa! ¡Hola! Le hice, gracias por tu like, mi corazón. Brainer, primero. ¡Hola! Creo que me estoy yendo para atrás en los comentarios. ¡Hola, preciosa! Gracias Fabián. Roni, gracias por tu like, mi corazón. ¡Fue de casualidad! ¡Ay, qué mentira! ¡Hola, Roni! Estaba hablando contigo por Instagram, ciertamente. ¡Ah, ciertamente! Gracias Fabián por tu like, mi corazón. Bueno, chicos, ya saben, a todos los que le vayan dando like, acá va a aparecer sus overlays. Gracias Roberto por compartir la transmisión. Chicas, ¿no saben cuánto me hacen feliz? De verdad que sí. Y muy aparte de eso, gracias Seth, y muy aparte de eso, chicos, van a... ¿Cómo les digo? He estado haciendo otras cosas, pero que se vean más chéveres. Pero de verdad que viví frustrada del día de ayer me dolió la cabeza. Quería tirar la pantalla porque dije, no puede ser, no me sale. Estuve, chicos, si me... Decí la mentira, unas ocho horas. Esta es la prueba, José Mendoza. Gracias por tu like. Obviamente, voy a hacer unos gifs personalizados, chicos. Ahora no van a ser estos muñecos, voy a ser yo. ¡Ah! Ojalá, ojalá. Vamos a ver cómo sale eso. Roni y Olis. Olis, Olibris. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Es que me comió la emoción. Es que me ha comido la emoción. Gracias, Daniel, por tu like. Qué bueno, chicos. Es que me estaba comiendo la emoción. Yo dije, no, esto no me va a ganar a mí. Llevamos 44 compartidos, chicos. Aún nos falta Gierda Rodríguez. Gracias por tu like, mi corazón. Saluditos, David... David Díaz. Saludenguis. Gracias, Heriberto. No había escuchado a Heriberto. No había escuchado ese nombre, la verdad. Díaz. Estamos ahorita en región de Estados Unidos, pero contamos con dos regiones, que es obviamente esta, Estados Unidos, y la otra, que es este... Sur. Gracias, Ángel, por compartir. Gracias, José Mendoza, también por compartir. Ya estoy haciendo la cuenta. Sí, Just Neighbor. Gracias por compartir la transmisión. Sí, Ronnie. Ronnie nos va a regalar una cuenta donde va a haber bien, bien, bien con levels, con level. Alexander, gracias por tu like, que va a ser bien level. O sea, va a haber bastante level. Vamos a ver cómo funciona eso. Acá, saludos, Fabián, si te saludé. Ángel, gracias por compartir la transmisión. Sí los estoy saludando a todos. Oigan, oigan, como que no me están escuchando. Como me escuchan, ¿o qué? Tío, nos faltan seis. Nos faltan solamente seis para llegar a los 2.500. Gracias, chicos, se pasan. Se pasan de buena onda. Son unos capos, de verdad que son unos capos. Muchísimas gracias por todo ese hermoso apoyo. Celito, gracias por tu like, mi corazón. Vale, pero ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece su soborla ahí, chicos? O sea, dígame qué les parece. O sea, los busqué exactamente es para ustedes. O sea, dígame, ¿sabes qué no me gusta? Ponme uno de Dragon Ball o ¿sabes qué? Ponme uno de ti bailando y yo les voy a hacer caso, ¿ok? Pero dígame, en los comentarios díganme. Saluditos desde Colombia a Díaz, saludos desde Perú a Colombia. Entonces, llevamos 63 compartidos, chicos, ya nos faltan menos para llegar a los 100 y ahí vamos a empezar. Mientras tanto, hablo con ustedes. ¡Díaz! ¡Ja, ja, ja! Saludos y gracias por tu like. Gracias por dejar tu suculento like. Si te escuchamos, bebé, gracias. Artemio, gracias por tu like, mi corazón. ¡Ah, chicos! Para que ustedes vean. Es más, los voy a colocar en el medio, los voy a colocar acá en el medio. ¡Oh, vale! No, no, en el medio no, en el medio no. Vamos a ponerlo acá para que ustedes puedan verse mejor. por favor. Gracias, Díaz, por compartir la transmisión, mi corazón. ¡Chicos! Gracias. Me gusta el de Ken aplaudiendo. El de Ken aplaudiendo, mira, ahí está el de Ken aplaudiendo, parece cuando hay un nuevo suscriptor. Gracias, Gabriela, por seguir la página. El del Ken aplaudiendo, chicos, es cuando es un nuevo suscriptor y sale el Ken aplaudiendo. Gracias, José Ángel, por tu like, mi corazón. Madeleine, Pozo, saludos. Júbers, hola. Pérez, David, hola, saludos, precioso. Fabián, estás bellísima, gracias, Fabián. La dieta, la dieta del pan. José Ángel, gracias por seguir la página, mi corazón. Te mandamos acá un corazón, acá está, toma, te lo entrego tuyo, tu corazón. Vale, 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 aquí me falta saludar. Ancal Guzmán, somos de región Estados Unidos y región sur. O sea, jugamos en realidad en las dos regiones, como que, una horita y una horita. Júber, gracias por compartir la transmisión, gracias. Chicos, todos pueden jugar, ¿ok? Todos pueden jugar, lo único es que yo les voy a compartir el código, a ver cuántos compartidos llevamos, nos faltan 30 compartidos y empezamos. Pero lo que yo hago, chicos, es compartirle el código del equipo y con eso ustedes van a ingresar y ahí vamos a jugar. Y la dinámica es el que tenga menos skills, sale e ingresan dos personas nuevas, siempre se va a quedar solamente el que tuvo más skills. Igual pueden volver a jugar, pero ya cuando otras personas hayan ingresado. ¡Qué bien! Gracias por tu like, mi corazón. Gracias, chicos, gracias. Porque ustedes están tan chéveres hoy. Nos faltan tres personas para llegar a los 2.500. Javier, hola. ¿Cómo estás, Javier? Pero ya saben, chicos, todos pueden jugar, no hay ningún problema. Acá todos son incluidos. Me avisan cualquier cosa. Avísenme quiénes son las primeras tres personas que van a ingresar ahí mismo en el chat. Dígame yo y quiero ingresar. Y ya cuando lleguemos a los 100, ya nada más los ingreso. Javier, gracias por tu like, mi corazón sote. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Díaz, ¿de qué región eres? Si me ganas pvp, te doy dos estrellas. Ay, ya perdí. Rancis, gracias por tu like. Ay, Rubén. Rubén, pero regálame las 200 estrellas y ya. Gracias, Frederic, por compartir la transmisión. Regalen, porque me tienen que castigar de que si les gano el pvp, me dan estrellas. Demen estrellas, demen amor. Kimberly, ¿cómo estás? Gracias por darle like a la transmisión. Vale, ahorita voy a colocar el código chico en la pantalla. Y de ahí vamos a ingresar. Ronnie, Gurroni, yo creo que te tengo a ti agregado, Gurroni. Tienen que estar, o sea, yo conozco algunos que ya los tengo agregados, pero no estás conectado. Conectense. Rancis, gracias por compartir la transmisión. Mi corazón hermoso. Yo me gustaría jugar. Claro que sí, Fabián, claro que sí. Claro que sí. Ahorita les voy a compartir el código. O sea, las personas que yo tengo, por lo menos a Gurroni, yo las puedo agregar desde mi lista de contactos. A Gothen, no sé quién es Gothen, Gothen, tiene que escribirme por acá, chicos, porque recuerden que estoy incluyendo a las personas que están acá, acá ahorita, a esas personas son las que estoy agregando. No se olviden, chicos, de dejar su like, de dejar su reacción, de compartir y de seguir la página que nos ayuda un montón van a seguir creciendo. Recuerden que cuando lleguemos a los 5.000, chicos, 5.000 seguidores, vamos a regalar nada más y nada menos que 4 pases él o algo que ustedes quieran equivalente a 600 diamantes. Pablo, gracias por darle like a la transmisión. Estoy así, creo que... Vale, hola Isa, hoy sí te bañaste, hoy sí, hoy sí me bañé, chicos, de verdad que hoy sí, hoy me he tocado, lo que pasa es que hoy es jueves, yo me baño un día sí y cinco días no, entonces así, o sea, más o menos, o dos veces por semana como máximo. Emma, gracias por tu ley, mi corazón. Néstito, el Pineda, claro que te saludo, hola mi amor. ¿Hoy no tienes frío? No, en realidad, hoy no tengo frío. A mí me gusta este tipo de topsitos, pero cuando no tengo frío, chicos, todos los demás días que he transmitido he tenido un montón de frío. Elliot, gracias por tu like, Elliot, estabas desaparecido, que ella estaba desaparecido. Yo quiero el pase, nunca he tenido el pase. Bueno, cuando seamos los 5.000, chicos, vayan y díganle a sus amigos, sigan la página, porque Isa va a regalar unos pases y ya cuando lleguemos a los 5.000, chicos, todo va a estar grabado. Frédéric, gracias por seguir la página. Gracias, mi corazón. ¿Ves? Ahí le aparece el Ken aplaudiendo. Ese creo que es también mi favorito. Abus, gracias por darle like a la transmisión. Hola, Richard. Vale, llegamos a los 120 compartidos. Oiga, usted, José Rafael, gracias. Gracias por seguir la página. Toma tu corazón. Toma, te la entrego. Es tuyo. Jeremy. Bueno, chicos, yo vivo en Perú actualmente. Yo vivo en Perú. En Perú, sí. Como ya hemos llegado a los 120 compartidos, vamos a comenzar aproximadamente en 5 minutos. Vamos a seguir hablando con ustedes un rato, pero voy a ir agregando a las personas que van a jugar en la siguiente partida. Ok, así que ahí les dejo el código. Jeremy, gracias por seguir la página. Toma tu corazón. Toma tuyo, para ti. Antonio, hola. Mira, para que veas en tu lista de amigos, busca Elliot. Vamos a ver a Elliot. Elliot... No, tengo a Gota, Gota, Matabordi, pero no tengo a Elliot conectado. Gracias, Anthony, por seguir la página. Toma tu corazón, te lo entrego. Toma. Gracias, chicos. Anthony, gracias por tu like, mi corazón. No, chicos, 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 vayan ingresando ahí. Ahí está el código de Rillita, chicos. Recuerden, si no sigan la página, síganla. Es gratis. Nadie les va a cobrar por eso y la van a pasar increíble acá conmigo. Y con todos los chicos que se pelean en el chat. Me puse tu nombre en el juego. ¿Por qué? Jesús Riva, gracias por tu like. Ay, te pusiste mi nombre en el juego. Qué onda, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Ay, no. Mira más abajo. Está... No, no, no te tengo. No te tengo. Gracias, soy Miguel por tu like, mi corazón. No te tengo porque la misma persona que están abajo es que no están conectadas. O sea, si veo a Gurroni, lo agrego. Elliot, gracias por tu like, mi corazón. Ya vamos a llegar a las 60 reacciones y vamos a ver si esta transmisión llegamos a los 100 como mínimo. Ya llegamos a los 2.500. Gracias, chicos. Llegamos a los 2.500. Me emociono un montón porque yo dije, bueno, este mes sí o sí tenemos que llegar a los 2.000 sea como sea y hemos llegado a los 2.500. Ahora vamos a tratar de que en el mes de octubre, chicos, lleguemos como mínimo a los 5.000 seguidores. O sea, yo el mes que viene quiero regalar esos cuatro pases, ¿ok? Josué Sánchez, ¿cómo estás? Gracias por darle like. Se te nota súper feliz, nos dice Speedy. En realidad, sí estoy súper feliz porque ayer estaba súper triste y amargada en realidad pero fue porque, chicos, de verdad estaba un montón frustrada porque ustedes saben lo que es casi 7 horas pasando en la computadora y que no te salgan los overlays, que no te salgan lo que tú quieres. Es como que me como a la gente pero ya pudimos. Así que Gracias, Vani, por seguir la página Toma Tu Corazón y Estudio te lo traigo. Gracias, chicos, de verdad. Oye, estoy súper feliz aparte que llegamos a los 2.500, chicos, que sigamos creciendo nomás. Es lo único que les puedo decir y prometo no abandonarlos y hacerles más transmisiones más seguido y jugar los juegos que ustedes me pidan. En eso estoy. Silver, gracias por darle mi corazón. Pero en eso estoy, chicos. Si ustedes quieren que jueguen un juego y están mis posibilidades de no morir en el intento, lo voy a jugar. Jesús Aldair, ¿cómo estás? Gracias por seguir la página. Toma Tu Corazón Estudio te lo entrego. Vale, vale. Hola, ¿me escuchas? No sé si me estás hablando en el juego. Anthony, Junior, gracias por seguir la página. Toma Tu Corazón Estudio te lo entrego. Yo creo que ese va a ser nuestro lema ahora. Gracias, Renis, por tu ley, mi corazón. Pero, chicos, 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 recuerden que ahorita vamos a empezar, ahorita van a salir dos personas, esas dos personas que salgan le va a permitir que ingresen dos personas nuevas más a jugar. Así que, si no entraste en esta, espérate un segundo, no te vayas. La partida dura creo que cinco minutos a unos ocho minutitos dependiendo si ganamos o perdemos y de ahí vas a poder ingresar tú. Así que, no te desanimes que vamos a jugar un ratote y vamos también a jugar en la región sur, ¿ok? Vamos a jugar en la región sur y en la región de Estados Unidos. Gracias, Jesús Riva. Toma Tu Corazón te lo entrego. Es tuyo. Qué bien, ¿qué pasó? Gracias por la felicidades, chicos. Gracias, Renis, gracias. Amiga, me regalas diamante. Qué bien, cuando seamos cinco mil vamos a hacer regalos, ¿ok? Cuando seamos cinco mil se los prometo, chicos, que van a haber muchísimos regalos para ustedes porque se lo merecen, porque son unos capas. Vamos a comprar un arma, vamos a ver cómo nos va en esta partida. Espero que nos vaya bien porque son las primeras de los dos mil quinientos. Me invito, ¿me invitas? Sí, Fabián, pero tienes que estar conectado, mi amor, porque si no estás conectado no te puedo enviar la solicitud. Entonces tienes que estar conectado, ¿ok? Vamos a ver con esta gente, me voy a ir con esta gente a ver qué onda. ¿Me escuchas? Pero Alex, ¿en dónde, mi amor? ¿En dónde te tengo que escuchar? Ahorita me voy a poner los audiculares. A ver, Eduardo, gracias por darle like a la transmisión. Ok, por favor, internet, coopérame el día de hoy, no te quedes colgado porque ya vi como que se quiso quedar colgado. Rinis, gracias por tu like, mi corazón. No nos hemos conseguido a nadie. Alex, ¿pero en dónde, brother? ¿En dónde? Vale, están del otro lado. Nos hemos dado la vuelta como unos propios tontos y ellos están y es del otro lado, ¿ok? Vale. Vale. No, güey, no, güey. No. Suerte, espero que llegues a los 5.000 seguidores antes del mes. ¡Ah! No, chicos, 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 chicos. Ya saben, chicos, mira, vemos 54 personas que aún no siguen la página, chicos, sigan la página para que podamos llegar a los 5.000 seguidores súper, súper, súper rápido y así podamos regalar los cuatro pases, cuatro pases elite que tengo prometido para ustedes, ¿ok? Hola, Just Neighbor, gracias. Benji, hola. Sí, chicos, sí, 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 sí. Todas las personas que quieran jugar, avísenme para yo poderlos agregar. Kevin, gracias por tu like, mi corazón. Ay, vete. Casi me quedo, casi, casi me quedo sin arma. Casi me quedo sin arma. Iker, gracias por tu like. Oye, Iker, ¿dónde estabas, güey? ¿Dónde estabas? Ya entré ahorita después de esta. Vale, tienen que estar pendientes del código, chicos. Recuerden, el código es muy importante. Recuerden que el código es muy importante. Recuérdenlo, recuérdenlo. Vamos a quitar esta pared. Quiero quitar esta pared. Quiero quitar esta pared. Vale, vale. Güey, me dieron, me dieron bien, me dieron bien, me dieron bien. Gracias, Maxis, por compartir la transmisión. Me lo... Vale. A ver, a ver. Hola, ¿puedo jugar? Sí, chicos, ahorita voy a volver a compartir el código. Jeffrey, gracias por seguir la página. Toma tu corazón, te lo entrego, es tuyo, tuyo, tuyo. Sí, chicos, todos pueden jugar, en realidad, solamente, tienen que estar súper pendiente al código de equipo para que no les ganen el puesto rápido, porque acá los chicos para agarrar los puestos son así en pilas, o sea, no creen en nadie. Entonces, eso sí, chicos, tienen que estar atentísimos, atentísimos, que cuando ustedes vean que estoy terminando el juego, ustedes puedan saber que ya se tienen que conectar. Gracias, Facundo de Ariel por tu like, mi corazón. Chicos, al parecer, mi internet me está así como que medio fallando, por favor, no. No me falles, internet. No me falles, güey, no me falles. Hoy no. O sea, nunca, nunca hago, nunca hago nada de esto, de transmitir tanto tiempo. Oh, Belén, no lo vi. Y cuando lo hago, se pone el internet medio payaso. Movistar tenía que decir, gracias Javier por seguir la página, toma tu corazón, te lo entrego, es tuyo, tuyo, tuyo. Mucho regalo a mi corazón, voy a tener que ser más difícil. Me voy a poner más difícil, porque no puedo estar regalando a mi corazón así nomás. A ustedes, nomás a ustedes. Prometo que solamente les regalo mi corazón a ustedes, ¿ok? Y a las personas que jueguen conmigo. A esas personitas les voy a regalar mi corazón. ¿Por qué? Porque sí, porque se lo merecen. No, Julián, apenas terminemos de jugar acá, vamos a pasar a la región sur. Vamos a pasar a la región sur cuando seamos 400 compartidos. Paxis, hola, no sé si se pronuncia Paxi, perdóname, perdóname si no se pronuncia Paxi. Pero yo estoy un poquito mala para saber cómo se pronuncia. En México, Iquir, ¿cuál corazón? Lo que pasa es que cuando se suscriben yo entrego mi corazón, chicos, ustedes tienen un pedacito de mi corazón en sus manos. Para que sepan. Para que sepan que tienen un pedacito de mí en sus manitos. Vale. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero hacer esto, pero voy a tener que ingresar. No, wey. No, no vi que, ay, equipa ese personaje de mujer. Sí, me voy a, me voy a colocar un personaje de mujer. Incluso me están haciendo uno. Marcelino, gracias por seguir la página. Toma tu corazón, te lo entrego, es tuyo, tuyo. Saludos, Camilo Ruiz. Ey, bebé, podemos jugar. Sí, chicos, todos pueden jugar. Y gracias, Iker Alexander, por seguir la página. Oye, Iker, ¿ya tú no seguías la página? Me ha dolido, me ha dolido, wey. Gracias, Javier, por compartir la transmisión, mi corazón. Mira, Iker seguía la página, la volvió a seguir. Ya la volvió a seguir, oye, qué traición. Oye, Iker, eres un traidor. Eres un traidor, Iker, de verdad que sí, wey. Vale, ¿de dónde le dispararon a mi amigo? Vale, ¿vale? No, wey. No, wey. Me bajó casi todo. Me bajó casi todo, wey. No. No, wey. No, wey. No, wey. Vete, vete. Ve, no. Ay, Marcelino, gracias por tu ley. No puede ser, con esta gente nos están ganando mucho. No lo puedo creer, no lo acepto. Abre código de equipo, me es que... Sí, chicos, yo en realidad, gracias Luis por seguir la página, tomo tu corazón, te lo entrego a tuyo. Yo en realidad, cuando los agrego, es porque ingresan con el código de equipo. Lo que pasa es que las personas ingresan así. entonces tienen que estar atentos. Sí, lo que no has visto videos. Sí, lo que no has visto videos. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué pro? ¿Qué pro? Sí, sí, soy demasiado pro, chicos. Soy demasiado pro, lo que pasa es que pierdo por gusto, ¿ah? de Recknil, gracias por tu ley, mi corazón hermoso. Oye, mi internet se está poniendo medio payaso. Ay, no güey, no güey, no güey, no güey, no juegues. ¿Tienes los cuernitos dorados? No, chicos, ¿por qué? Les explico, gracias Luis por tu ley, mi amor, les explico. Lo que pasa es que esta es la cuenta de Estados Unidos, la abrí como que para tenerla, para jugar con ustedes. No, no suelo jugar mucho con esta cuenta a menos que sea para transmitir. En cambio, en la región sur, sí como que la utilizo más, juego más y por eso ahí sí tengo armas evolutivas, tengo disfraces, tengo bastante cositas. Gracias Camilo Ruiz por seguir la página de Tomate Corazón. Estudio. A eso me refiero. Chicos, es como vayan ingresando porque no puedo hacer trampa. Este fue el que tuvo más skills, ok, va a salir lo que es Martín y Gurroni, Gurroni, porque igual ahorita los vuelvo a ingresar, chicos, así que no se preocupe. Ahorita te vuelvo a ingresar, mi amor. Vale, no sé quién es Colconchi, ya no me contestan en prueba. Y que, claro que sí, la verdad no he tenido tanto tiempo porque como les dije, he estado tratando de mejorar las cositas, pero me voy a dar el tiempo de responder un poquito más. Estoy en Estados Unidos, Renis. Edison, gracias por darle like a la transmisión. Estoy en Estados Unidos. O sea, estoy por acá, en estos países, por acá. Leon, oye, amigo Leon, eres un abandonador, un traidor. Ya no eres mi dúo dinámico, te voy a eliminar. Montiel, gracias por tu like. Eres la mejor, gracias Camilo. No sé si soy la mejor, pero intento hacerlo bien. No sé quién es Lee. Nos queda un puesto más, chicos, para que puedan ingresar. Ah, Leon, eres un traidor. Como mi dúo dinámico, chicos, les voy a chimociar. Mi dúo dinámico no se acordó de mi cumpleaños, no me mandó ni un solo mensaje. Por cierto, hoy cumplimos hace una semana. Pero mi dúo, mi dúo no estaba. Mi dúo no estaba. Ok, mi dúo no me felicitó por mi cumpleaños. Mi dúo no me felicitó por mi cumpleaños, chicos. Vale, ingresó Kowalski. Vale, vale, vale. Mi amor, Gurroni, ahorita te vuelvo a agregar, ahorita te vuelvo a agregar, solamente vamos a dejar aquí, fue en unas personitas más para que no se me pongan tristes. Entonces, ahí te vuelvo a agregar, Federico, gracias por tu like, mi corazón. Ya somos 113, ahora vamos a ver si llegamos a los 200, chicos. Vamos a ver si llegamos acá a los 200 likes, así como que, ah, no tenemos nada que hacer, vamos a llegar a los 200, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, vamos a ver qué onda. ¿Me mandas saludos? Sí, Kevin, saludos, Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Aprovechenme que hoy puedo mandar saludos. Marco Martínez, hola. ¿Cómo está? Iker, qué feo, ¿verdad? Tú no puedes dejar de seguir a alguien porque no te responda. Imagínate, en Aguara. O sea, no seas así, Iker. Que siempre que puedo, por lo menos, o sea, mayormente hablo cuando estoy por acá. O sea, los mensajes, chicos, como les dije, estoy en, estoy en evaluaciones y estoy en un montón de cosas. Y por eso, este no, a veces no puedo responder, chicos, porque de verdad que estoy en evaluaciones y estoy full. y estoy súper full. Pero cuando puedas les escribo. Melderson, gracias por tu like, mi corazón. Melderson López, saluditos, mi amor, a distancia. Jorvis, gracias por tu like, ojalá y ganes todo mi corazón y todo lo que quiera. Gracias, John David. Vale. Ustedes se ponen muy lindos. Hola, Francisco Antonio, ¿cómo estás? Chicos, pero yo cada vez que pueda los voy a saludar, cada vez que pueda les voy a escribir. Creo que hoy estaba hablando con Ronnie o con, sí, con Ronnie creo que estaba hablando. Entonces, para que sepan que cada vez que pueda yo les voy a saludar, yo les voy a escribir, yo voy a estar atenta a ustedes. Yo voy a estar súper atenta a ustedes, ¿ok? Así que no, no digan cosas que no son, cosas que me hieren. Wey. Wey, ¿a dónde te fuiste? Wey, ¿a dónde te fuiste? Vale. Vale, es que somos unos capazos. Somos unos capazos. Esta gente no sé con quién se está metiendo. Ahorita estamos en región de Estados Unidos, pero después estamos en región sur, chicos. Como llegamos a los 400 compartidos, vamos a jugar unas dos partidas más acá en la de Estados Unidos y de ahí vamos a pasarlo a la región sur. Ahí sí tenemos equipamiento, ahí sí tenemos más cositas, así que va a estar más chévere, más chévere, más cheverongues. Wey, wey, déjame comprar. Wey, déjame comprar. Vamos, vamos, wey. Equipe ese personaje de mujeres. Sí, me voy a equipar personajes de mujeres, chicos. Me voy a equipar personajes de mujeres. Incluso me están haciendo una nueva cuenta con más level y más cosas, así que muy pronto, muy pronto. Muy pronto, muy pronto, muy pronto. Vale. Es quien me niega a perderte. Oye, quedamos tú nada más. No juegues, no juegues. No juegues. No juegues. No. No, wey. Ni siquiera puedo ir por acá. Sí, 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 sí. No, no me había fijado. Hay una F en el chat por ahí, ¿sabes? Jugamos en este que es, ese, ese cuál es, Sikker. Me cambié de nombre por ti. Gracias, Rances. Gracias, Gabi, por seguir la página. Toma tu corazón tuyo, tuyo, tuyo. ¿Se puede jugar de la región Sudamérica? Sí, chicos, ahorita me voy a pasar a la región Sudamérica las personas que la copia. La copia, verdad, de la abuelita Yeyo. Qué feo. No sé quién es la abuelita Yeyo, pero muchos éxitos para la abuelita Yeyo. O sea, porque, ajá, chicos, uno siempre tiene que desearle lo mejor a todo el mundo. ¿De así, Fernando, por seguir la página? No sé quién es la abuelita Yeyo, pero, este, no sé, en realidad, no me ofende. Que me digan barata, sí. Que me digan barata, sí. Dilan, no me digas así, no me digas barata, güey. Pregúntale a mis padres, soy bien cara. Uy, qué malo con la abuelita Yeyo. Sí, güey, es como que yo ni siquiera le he dicho nada, yo estoy acá jugando normal con ustedes, saludándonos y a mí me viene a decir la copia barata de abuelita Yeyo. Es una youtuber, tengo que verla, ya me entró la curiosidad por la abuelita Yeyo, la abuelita Yeyo es una crack, como tú, ay, gracias. No, pero la cuestión es que no, no sé que me comparó con la abuelita Yeyo, es que me dijo la copia barata. No te pases, no manches, no manches, no manches, que fue tu corazón, de verdad. Voy jugando. La cuestión no es que me haya comparado, la cuestión es que me dijo la copia barata, eso fue lo que me dolió, chicos, en realidad. Eso fue lo que me dolió, lo otro no. Güey, nos van a reventar. Nos van a, nos van a reventar. Es broma, perdón, no, no te perdón. Déjame ver. Chicos, ¿lo perdonamos o no lo perdonamos? ¿Lo perdonamos o no lo perdonamos? ¿Qué edad es que los chicos decían? Si los chicos dicen sí, perdónalo, lo perdonamos, pero si dice que no, ay, güey, no lo perdonamos, es copia de Free. Cuando puedes jugamos, Jesús, ¿de qué región eres? Chicos, siempre recuérdenme de qué región son porque yo soy bien mala para recordar, o sea, bien pésima, horrible, malísima para recordar. Sigan dejando ahí sus likes, chiquitos, sigan dejando ahí sus likes, como apoyo acá al stream. Eres muy bonita, gracias Camilo Ruiz, mi corazón era hermoso. Eso es porque hoy nos bañamos, hoy sí, hoy sí nos bañamos, hoy sí nos arreglamos, porque no nos habíamos bañado ni arreglado. Gracias, Edward Carrita por seguir la página, mi corazón, bienvenido. Hay partes donde se está quedando colgado el fuego, qué fastidio, qué flojera. Qué de todo. Güey, sube. Güey, sube. No puede ser, nos están dando la vuelta. güey, 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 No güey, no güey, nos ganaron. Gracias, Jair, por tu like, mi corazón. Perdóname, hoy viene con el flow. Dilan, gracias por tu like. Chico, necesito gente seria que me quiera hacer subir de nivel, por favor. ¿De dónde son? Saplix, bueno, yo vivo en Perú, actualmente, actualmente vivo en Perú, chiquitos. Entonces, jugamos. Sí, ¿de qué región eres, Iker? Acuérdame, inscríbeme en la otra partida con el flow bélico. Good, good, cool, 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 cool. Chicos, cuando ustedes me ven así súper alegre, fue porque, chicos, porque las cosas van marchando. Cuando ustedes me ven así, ah, sí, bien, chévere. Es porque las cosas, hay algo, hay algo por ahí. Luis Barriento, gracias por indicar que te gusta. Nos vamos a quedar con Icao. Dame tu ga. ¿Qué es eso? No, chicas, no, 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 no soy, no soy, no soy peruana, no soy peruana. Ahí está, no sé si Brainer, está PGU, Perú. Viva Perú. A ver, P, ¿qué? Yes. A ver, saludos, invítame, Ronnie, pero ¿dónde estás, güey? Ahí está, ahí está, ya te envié. A ver, no sé creo que, ¿por qué cuánto fue una recarga de 400 del pin? Me corre a 300, ¿qué? Ronnie, ahí te invité, ahí te invité, güey, si no ingresas, ya es cuestión tuya. Pero, ah, vale, ahí está, creo que estamos completos, estamos completos, chicos, estoy tratando de jugar con todos, así que avísenme, Iker, tú me tienes intrigada con el juego, tú me tienes intrigada, güey. Sí, podemos jugar una, podemos jugar una, Iker, pero tienes que ingresar, tienes que ingresar a la partida. Chicos, ahí coloqué el código, tienen que entrar rápido, tienen que entrar rápido. Yo, Johanner, Anthony, gracias por tu like, mi corazón, vamos a ver si hoy llegamos a los 200 likes, chicos, así que vayan dándole ahí. Gracias, Camilo Ruiz, por tu like, mi corazón, también a ti, muchísimas gracias, a Rafael, igual. A ver, a ver, a ver, somos lo que somos, estamos lo que estamos, vamos a apoyar al equipo que está por allá. Se van a, se van a truncar a Gurroni. No, chicos. Gracias, Francisco, por tus 40 estrellitas, muchísimas gracias, mi amor. estás estrenando el, el overlines de donaciones. Gracias. Estás estrenando el overlines de donaciones, gracias, Francisco. Un saludito, mi amor. Leon, tú también, gracias por tu 50 estrellita. Gracias, mi amor. Sí, te perdonamos. Te perdonamos, te perdonamos, para que, para que no te vayas a ir. Te perdonamos, te perdonamos. Tranquilo, nosotros nerviosos. Tú tranquilo, nosotros nerviosos. Eres un pinche arbusto, eres un pinche arbusto, eres un pinche arbusto, wey. Gracias, David Córdoba, por tus 30 estrellitas, mi corazón. Ha comenzado el reto de la fiesta de estrellas, chicos. Así que, vamos a ver si llenamos esas estrellitas. Ahí está, ahí está Leon con sus 50 estrellitas. Amiga, te quiero, eres mi amor platónico. Gracias, Leon. Chicos, Toddian se recibió el reto de enviar estrellas durante los próximos cinco minutos. Durante los próximos cinco minutos, chicos, las personas que puedan donar estrellitas para llenar el reto de las estrellas, estaría súper cool. Daniel, gracias por tu like, mi corazón. Oye, wey, no he comprado arma. No compré arma. No compré arma. Wey, me van a chingar. Anderson, gracias por tu like, mi corazón. Bueno, no tengo arma. Recuerdo que no puedo decir malas palabras. Sí, 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 ahí lo sé. David, David, gracias por tus 30 estrellitas, mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias, se pasan de buena onda. Y sí, sí pueden jugar, sí pueden jugar, sí pueden jugar. Wey, 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 me voy. Wey, me voy. Wey, me voy. Pero, ¿por qué no puedes alzar la mira? Voy a cambiar las configuraciones porque no puedo alzar la mira. Sí, David, sí puedes jugar, claro, mi amor. Solamente tienes que ver el código de la página. No sé de qué región eres. Deja ser pájaro de mala güera. ¿Qué? ¿Qué pasó? No leí, no leí, no leí. Deja, dejo mi bebé. Francisco, gracias por tus 100 estrellitas, mi corazón hermoso. Muchísimas gracias. Toma tu corazón sote. Gracias chicos a todos los que están participando en el reto de las estrellas. Muchísimas gracias por acá va a aparecer tu overlines dentro de unos segunditos. Esperemos y se llegue. ¿Quién? ¿Quién se va a llegar? ¿Quién se va a llegar? ¿Quién se va a llegar? Oigan, yo últimamente no estoy comprando para cubrirme. Van en orden chicos, van en orden. Gracias chicos, gracias de verdad a todos los que pudieron donar estrellitas. Y bueno, los que no, gracias por estar acá en la transmisión. Omar, Celis, gracias por compartir la transmisión. Mi corazón hermoso, precioso. A ver, güey, a ver güey, me están dando, me están dando de dónde. Bájatelo de una vez, güey. Bájatelo de una vez. No güey, no güey, no 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 no. No güey. Güey, ¿dónde? No me puedo ni siquiera quedar parada porque... Güey, 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 pero si te estoy dando. Güey, le estaba dando... Oye. Güey. Güey, no puede ser. La abuela Gigi es una stream de Facebook. Yo creo que sí la he visto. Bueno, he visto como dos abuelitas streameando, chicos. O sea, ya las abuelitas están en todas. Las abuelitas ya son buena onda. Vale, David, ahorita voy a colocar el código de equipo y con ese código vas a ingresar. Solamente tienes que estar súper, súper atento porque acá te jalan el código así. Solamente dime cuál es el nombre de tu jugador. Diego Lara, gracias por tu ley, mi corazón. Dime cómo apareces ahí. O sea, dime cómo apareces para poder saber si pudiste ingresar o no. O sea, ponme, aparezco como por lo menos gurroni. Me dice, aparezco como gurroni. Ahorita estamos en región de Estados Unidos, chicos, pero recuerden que también vamos a jugar la región sur. Disculpen que mi internet está fallando. A lo bestia. A lo bestia está fallando mi internet, ¿ok? Así que me perdona. No sé qué ha pasado el día de hoy. Vale, yo sabía que alguien iba a aparecer por acá. Así que ese es bueno. Yo vi a alguien por acá también. Vale, no me quiero arriesgar tanto porque estoy sola por acá. Pero no sé dónde están los demás. Ahora la abuelita Yeyo está en directo. Abuelita Yeyo, saludos. Saludos, abuelita Yeyo. Sea como sean las cosas. Acá también te queremos. Ay, güey, no sabía que estaba ahí. Me añades, por favor. Chicos, yo voy a colocar el código acá arribita, el código de equipo, y con ese código ustedes van a ingresar, ¿ok? Saludos, Hugo Santillana. ¿Puedo jugar contigo? Sí, Rafael. Claro que sí. Lo único es que... Hola, ¿cómo estás? Isaac Peña. Mi abuelita me quiere quebrar la tabla porque el juego está segundo. Ese juego, eso también me lo dice mi abuelita. Las abuelitas son así. Gracias, June, por tu like, mi corazón. Pero las abuelitas son así, chicos. Más bien hay que apachurrarlas y amarlas mucho. Gracias, Hugo Santillán, por compartir la transmisión. A las abuelitas hay que quererlas, chicos, así nomás, como sea. O sea, las abuelitas se merecen todo el amor del mundo. Vale, voy a pasar el código por los comentarios. Vamos a ver quién se queda en esta partida. ¿Quién es el capo de los kills? Y es nada más y nada menos que... No tengo una persona que se haya quedado dos veces todavía. Jack Rivera, ¿cómo estás? Gracias por tu like, mi corazón. Se queda Gurroni con seis kills. Ya saben, chicos, si Lucas Acosta y yo soy una manca en realidad. No, no me duele, no me duele. Yo estoy acá solamente para hacerlos reír y para jugar con ustedes. Vale, ahí está el código. Se los voy a escribir por los mensajes 9705549. Ese es el código, chicos. Gracias, Sandra, por tu like, mi corazón. Muchísimas gracias, chicos. Esto es lo que están dándole el like. Si seguimos así, vamos a llegar súper rápido a los 200. Así que muchísimas gracias. Leonel, hola. Entró Pasa, chicos, y entró, entraron dos personas nuevas. Oye, no se ha repetido nadie. No se ha repetido nadie. En realidad, eso me sorprende un montón. estoy agregando. estoy agregando, acá a todas las personas, o sea, a todas las personas que me manden solicitud. Igual yo voy a colocar ahí, este, mi, voy a hacer una presentación y se las voy a publicar acá en Facebook de mis dos ID. el ID de Estados Unidos y el ID de Sur para que ustedes me puedan agregar, ¿ok? Para que me puedan agregar. Avísenme en los comentarios quiénes ingresaron ahorita. Porque no sé, no sé, no sé quién ingresó, la verdad. No sé quién ingresó. Sergio, gracias por tu ley en mi corazón. Vale, no he comprado arma, pero esta es la primera, así que no hay problema. De nada, Isaac, ¿pudiste ingresar? Iker, ¿pudiste ingresar? Omar, ¿cómo vas a decir que ya no me quieres, güey? ¿Por qué? Yo sí te, yo sí te quiero. Leomar, hola, ¿cómo estás? Güey, 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 me voy, me voy. Gracias, baby, por seguir la página, baby piña y Nicolás Hernández. Gracias, acá está tu corazón, tómatele en rego. Iker, pero yo te tengo agregado, o sea, te tengo agregado a mis amigos, porque si no me dices que estás como cierta persona en free, y yo te agrego. Gracias Ricardo por seguir la página. Acá está tu corazón, toma, te lo entrego todo tuyo. Tú puedes, amiga, sí. Fabián, no has ingresado, ¿ah? No has ingresado, Fabián, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda güey? ¿Por qué no has ingresado? Nicolás, gracias por seguir la página, mi corazón. Toma tu corazonazo, te lo entrego, toma. ¡Ay, lo tenía al ladito! Le faltaba nada más ese. Jorge Reyes, gracias por darle like a la transmisión, mi corazón. Hola mi amor, hola Alex. ¿Qué onda Alex? ¿Dónde estabas? Estabas desaparecido, gracias Daniel por darle like a la transmisión. Estabas desaparecido. Me voy a, me voy a colocar acá los, los audiculares para ver si escucho a los chicos hablando, si es que hablan. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Llegué yo. Llegué yo, así que avíseme qué es lo que les pasa a ustedes. A ver, 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 a ver. Jan, ¿cómo estás? Eddie, gracias por seguir la página, mi corazón. Oye, no le di ni una. Gracias Camilo por seguir la página. Toma tu corazón. Soy paisa, soy nuevo. Gracias paisa. ¿Qué onda mi paisa? Yo sé que esto me quiere. Gracias Juan David por darle like a la transmisión. No puede ser. Jan Franco, gracias por darle like a la transmisión. Sí, sí, solamente mire, ahorita estoy en la región de Estados Unidos. Gracias Edi por compartir la transmisión. Ahorita estoy en la región de Estados Unidos. Y este, a ver, porque escucho. Vale, ahorita estoy en la región de Estados Unidos, chicos. Díganme si van a ingresar y díganme el nombre que tienen. Remontada. Vamos a ver, me voy a concentrar un poco más. Adrián, gracias por tus likes. Lo que pasa es que me gusta mucho hablar con ustedes y me distraigo, güey. Pero vamos a ver, voy a, voy a tratar de remontarla. Chicos, no se vayan, no se vayan, vamos a dejar que ellos vengan. Oye, paisa. Ah, eres paisa. Yo no había entendido. Yo no había entendido. Pero me, o sea, lo que me quisiste decir es que tú eras paisa. Vale, chicos. Les dije que no se fueran, güey. Oye, este arma no pega, pero nada. Güey, ahí está uno, ahí está uno. Nos va a agarrar por atrás. Güey, no. Oye, güey, no. 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 Hágame caso. Hágame caso. Gracias, Sabi, por tu like. A ver, Leomar, hola. Ashley, Ashley, Michelle, sí puedes jugar. Gianfranco, ¿tú crees que la remontemos? Eh, gracias por tu like, mi corazón. Chicos, ya casi llegamos a los 500 compartidos y a las 200 reacciones. Gracias. Se pasan de, se pasan de chill. Se pasan de perfectos ustedes. Yo también necesito un equipo que me quiera. Pero vamos a ver qué onda. Gracias por seguir la página, mi corazón. Bienvenida a la familia. Somos una familia disfuncional, pero con mucho amor de por medio. Gracias, Enrique, por tu like. No se separen. Mira, ya hay uno por la izquierda. Por la izquierda hay uno, güey. Por la izquierda hay uno. Nos quieren, nos quieren dar la vuelta. Nos quieren dar la vuelta. Tratemos de permanecer juntos. No se desesperen. Ok, háganme caso. Háganme caso. Háganme caso. Ahí viene uno, creo. Ahí viene uno, creo. Vale. Vale. Este, paisa, cuidado. Compaisa, compaisa, compaisa. No, güey. ¿Quién, ¿quién bajó a uno? Oye, güey, no, atrás, 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 atrás. Se están llevando a nuestro amigo. Se están llevando a nuestro amigo, güey. Está en esa pared. No. Corran, chicos, corran. Pongan pared, pared, pared. Rescatenme. No me bajen. No me bajen. Llegamos a las 200 reacciones, chicos. Muchísimas gracias. Gracias por sus lexitos. Están jugando con mis sentimientos, güey. Ya no me quieres. Iker, sí te quiero. Chicos, no digan eso, de verdad, eso me hace sentir pésimo. Vale, paisa. Buena. Yo creo que sí, yo creo que sí la remontamos. Hay una leve posibilidad, una breve, así como que chiquitita, pero está ahí. Yo también le extraño. Ya se empieza a olvidar de nosotros. ¡Oye, Rances! Hola, bebés, ¿cómo estás? Aparte, bien hermosa, gracias. Hola, José, claro que sí, chicos. Apenas yo les comparta el código, acá arriba, ahí ustedes pueden ingresar. Chicos, no nos separemos. Vamos a estar como ahorita. Hola, Rafael, bienvenido a la familia, mi corazón hermoso. Sí es verdad, Rances. Uy, ay, qué feo esos corazones, de verdad. O sea, yo respondiéndole, yo hablándoles bonito, con amor. Y ustedes diciéndome, ah, ahí se nos olvida. Eso no se vale, güey. Eso no se vale, güey. Güey, me dieron. Me dieron, y no sé de dónde. Gracias, Alfonso, por seguir la página, mi corazón. Para asegurar, para asegurar. Vamos a asegurar, vamos a asegurarlo, vamos a asegurarlo. Vamos a asegurarlo. Ahí está el último, está el final, güey. Gracias, Rafael, por compartir la transmisión, mi corazón. Gracias, Vale. Una vuelta, le vamos a dar. Nada, amigas, solo están en el, en la de Estados Unidos. No, ahorita voy a pasarme a la de sur, chicos. Bueno, si me quieres, si te quiero, Iker. ¿De qué región eres, mi amor? Iker, ¿de qué región eres? ¿De qué región eres? Así que llorando, la verdad, porque estaba súper triste, pero pudimos alucinar lo de los overlays. Y me he quedado así como que, ¡ay, súper feliz! ¿Qué región? ¿Qué región eres, amigo? Dime, Iker, para jugar contigo, mi corazón. Acá nadie, acá nadie se puede ir sin jugar, por lo menos el 90% tiene que jugar. Primera sangre. ¡No, güey! ¡No! ¡Casi le ganamos! Juego ese. Y, pero, ahorita estoy jugando a este. José Alberto, gracias por seguir a la página, tómate corazón. Tuyo, tuyo. PVP, ¿puedo jugar? Sí, chicos, sí pueden jugar, ahorita les voy a compartir el código, de equipo, para que puedan ingresar. Recuerden que tienen que ingresar súper rápido. Chicos, acabo de recién cumplir hace una semana, 25 añitos. Creo que la mayoría de las personas lo saben ya. Así que, bueno, ¿qué les puedo decir? Hola, Roma, ¿cómo estás? Yo bien, yo bien, yo súper bien. Acá jugando con los chicos. Nos vamos a quedar con el paisa, y van a salir estas dos personas. No sé si Fabián, ah, vale. Vamos a, igual entonces vamos a sacar a los cuadros, a todos, porque salió paisa. Y vamos a ingresar el código. Gracias, Brittany, por seguir la página. Toma tu corazón. Tuyo, tuyo. Ahí está el código. Igual se los voy a escribir, porque yo sé que ustedes a veces son medio ciegos como yo. 9864949. Ese es el código. Gracias, Camila Ruiz. Ah, bueno, voy a dejar a paisa, porque paisa fue el que tuvo más skills ahorita. Los otros que están ingresando son nuevos. Pero el PUC, ¿cuál es? El PUC es este... Debes... Ah, pero ese juego todavía no, ese juego todavía no lo tengo, Iker, ¿ah? Pero dime, y yo este, lo descargo y jugamos. Alejandro, gracias por tu like. Gracias por compartir la transmisión. Gracias. Ale, Ale tenía tiempo que no te guía por estos lados, ¿ah? Tenía tiempo que no te guía por estos lados. Chicos, vámonos juntos. ¿Dónde? ¿Dónde se? ¿Para dónde se va, Gil, güey? Si nos separamos, ya fuimos. Valemos. Valemos. Un cero a la izquierda. Julián, ahorita estamos en la región de Estados Unidos, pero también somos en la región sur. O sea, tenemos dos regiones en realidad. Güey, se están comiendo a nuestra compañera. Vale. No juego ese free. Ah, no, Iker, pero me lo descargo si tú me dices para jugar, ¿ah? Hola, Alexander, sí. Omar, ¿por qué tu carita triste? Bárbara. ¿Cómo estás? Hola, Jesús Colina, gracias por tu like, mi corazón. Es, pero tú dime, si, querido, y lo descargo, ¿ah? Insana. Ja, ja, gracias, Kenneth. A mí me dicen insana, mi querido amigo. Y es mi amigo, imagínense, chicos, es mi amigo. Y me dice insana, o sea, imagínense todo el amor que hay acá. Este dinosaurio. Vamos, Dino. Vamos, Dino. Gracias, Eli, por tu like, mi corazón. Vamos. Vamos, Dino. Vamos, Dino. Asesinato triple. Vale. Gracias, José Cerda, por seguir la página, mi corazón. Toma tu corazonazo de bienvenida. Toma, estudio entregado. Te lo entrego a ti. Ya te pertenece, ahora tienes que cuidarlo. Gracias, Giovanni, por seguir la página, mi corazón, ya saben. Acá están sus corazones, se los entrego, son de ustedes, así que, por favor, cuídenlo. Tienen un pedacito de mi corazón. Tulio, gracias por seguir la página. Buscando una salida. Hola, ya vamos llegando. Sí, ya vamos llegando. Ya vamos llegando a dónde, perdón. Ya vamos llegando a dónde. Gracias, Juan. Gracias por tu like, mi corazón. Güey. Vale, 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 vale. No. Baa. Baa. Paisa. Tan que nos miran. Buenas, chicos. Gracias, Luis, por tu like. Una pregunta, ¿vives con tus papás? No, chicos, no vivimos con mis papis. Vivo sola. Parece que puedo hacer mucho ruido. Sí, pero sería chévere por lo menos jugarlos una vez, ¿no crees? José Cerda, gracias por tu like. Keller, ¿qué quieres? ¿Tú quieres? Ahí estoy, yo quiero. Hola, soy Joshua. Hola, Joshua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi corazón? Me imagino que eres nuevo en la página. Bienvenidazo. Bienvenidazo. Le entregamos nuestro corazón. Le entregamos nuestro corazón. Ayú. Chicos, o sea, la estoy pasando tan bien que no me había fijado que había pasado una hora. Porque a veces sí se me hace un poquito como que eterno. O porque me siento mal. O porque estoy full cansada. Pero hoy como ha habido bastante interacción, chicos, me siento súper feliz. Súper feliz. Bien, bien, bien. Primera sangre. Bien, 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 bien. No, güey. Güey, ponme una pared. Ay, no, me bajaron. Jesús Colina, gracias, mi amor, por seguir la página. Ustedes son, ustedes son los mejores. De verdad que sí. De verdad que sí. ¿Por qué no haces directo en la noche? Vale, les explico por qué no hago directo en las noches. Yo creo que lo he dicho anteriormente en mis transmisiones. Y es por mi iluminación. O sea, mi iluminación en la noche es totalmente y absurdamente pésima. O sea, es malísima. Y por eso no hago ahorita en las noches. Pero muy pronto me voy a estar mudando. Voy a decorar la parte de atrás. Y voy a empezar a hacer transmisiones en la noche. Por eso, chicos, lo que recolectemos en estrellitas va a ser netamente para poder mudarme a un lugar un poquito más adecuado. Porque donde vivo solamente tiene un cuarto. Y tiene su sala y su cocina y su baño todo por separado, ¿no? Pero este, es muy pequeño. Entonces, yo estoy transmitiendo ahorita en la sala. Por eso es que coloco mi pantalla verde. Y ahí lo puedes. Y ahí no vas. Vale. Vale. Se ha quedado Paisa otra vez. Oiga, Paisa. Se queda Paisa. Salen los otros chicos. Ahorita nos volvemos a ver, chiquillos, preciosos, guapos. Y les voy a compartir el código. Porque vamos a jugar esta partida. Y de ahí nos vamos a pasar a la región sur, chicos. Drome, gracias por tu like, mi corazón. Ahí se invita a mi Keller, pero creo que no te he bregado. ¿Cuál eres tú, Keller? ¿Cuál eres tú, Keller? Gracias, mi amor. Gracias por el apoyo. ¿Qué aplicación usas para capturar la pantalla del teléfono? Chicos, utilizo Let's View. Juan, utilizo Let's View. Y para los overlays, estoy utilizando Streamlabs. Saludos desde Cuba. Estás bellísima. Enamoras con tu sonrisa. Una foto, chicos. Pueden tomar Capture de pantalla, colocarlo en sus estados, y de ahí etiquetarme, ¿ok? Chicos, todas las personas que me etiqueten en sus páginas, en una historia, yo las voy a estar recolegando, recuqueando, repasando en Instagram, ¿ok? Ya saben. Yo tengo tiempo en las noches nomás. Drome, pero muy pronto. No, no puedo entrar, no pierdo mi tiempo. Drome, pero te voy a... Ya vas a ver, Drome, ya vas a ver. Drome, voy a transmitir en las noches. O sea, una vez... Ahí está. Si no la tomaron, chicos, ahí le ponen pausa al video, lo retroceden, y le tomo un screenshot. Me etiquetan, y yo los voy a estar retiquetando. O sea, yo voy a publicar lo que ustedes publiquen, ¿ok? Hola, 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 Iker, hola. Saludos desde Nicaragua. Gracias. Ya volvemos a ir a morcer, gracias, Drome. Ahorita nos vemos, mi amor. Chicos, muchas personas dirán, oye, ¿tú le dices mi amor a todo el mundo? Pues, es una palabra súper normal para nosotros, y por eso les digo, mi amor, con mucho cariño para ustedes y para el mundo. No quiero ingresar a la casa. Siento que es una trampa. Juan, gracias por tu like. Me escriba el DM, si quieres, y me dice baby. Vale, Drome, muchísimas gracias. Me dio muy cierre, hice el comentario de Iván, diciéndome, toma 500 estrellas, para que compres tu lámpara, güey. Para transmitir en las noches, te son un sol. Jesús, claro que sí, ahorita estamos en región Estados Unidos, corazón. Yo creo que le damos una partidita más, una oportunidad más, a la región de Estados Unidos, y de ahí nos pasamos a la región, este sur. Porque he prometido que voy a ir a la sur también, y no he podido. Y que ya no nos pela. ¿Qué dices, Rances? Oye, Rances está buscando, puro problema. Rances solamente está buscando problemas, me van a hacer llorar. Chicos, recuerden ahí dejar su like, y seguir la página, mis corazón. Camilo, yo. Recuerden ahí seguir la página, chicos, no sean pichirres. Y este de... Y de darle like, porque si no, ajá, no vamos a llegar a los 5.000 nunca, chicos. Vamos a llegar así. Por eso necesitamos de ustedes, ¿ok? Necesitamos de ustedes. Quisiera conocerte, Josh. No, eh. Pero, ¿dónde viene? Va a haber una reunión. Puede que haya una reunión, chicos, si los conozca personalmente, a varios de ustedes. No sé qué me digan, si es una buena idea o no. Primera sangre. Asesinato doble. Vale, güey. Güey, ¿qué tienes? Güey, ¿qué tienes? Ya estamos llegando a los 2.600, chicos, ¿ah? Ya casi, casi. Casi los 2.600. ¿Me podrías pasar tu número, bebé? Ay, chicos, yo en realidad, he dado mi número una sola vez, dos veces, y fue una persona que me donó 10.000 estrellas, y yo como que, ay, gracias, dale, te paso mi número. Sí, muy pronto, muy pronto, cuando me muda, chicos, voy a transmitir en las noches. Yo sé que ustedes me lo están pidiendo, yo sé que ustedes me lo están pidiendo ya hace tiempo, porque en las noches, es para, para jugar, guiar y para jugar. Gracias, Adolfo, por tu ley, mi corazón. Güey. Sí, Seba, sí, Seba, podemos jugar, podemos jugar, conéctate. Qué rances. ¿Qué? 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 ¿Qué rances? ¿Qué rances? ¿Qué? ¿Qué onda? Gracias, Stephanie, por tu like, mi corazón hermoso. Hola, pedo. Mambo, ¿qué? Yeah. Gracias, Fabricio, por tu like, mi corazón. Oye, Fabricio, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Sí, Francisco, ahí voy a volver a colocar el código de equipo para que se puedan ingresar. Ahorita estamos en la región de Estados Unidos. Avísame cuántas personas hay de la región sur, chicos. Avísame cuántas personas hay de la región sur, a ver si me paso. Se queda el paisa por tercera vez. Oye, paisa. Oye, paisa, no te paises. se me está quedando el paisa. Y ahí está el código de equipo. Hola, Alex, denme en un segundillo, chicos. Va, 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 vale, 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 nos falta uno, 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 pero Keller, Keller, me tiene que, me tiene que decir cuáles son. ¿Por qué, Seba? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy nuevo, mándame saludos, porfa. Sí, Gifredo, gracias por seguir la página, mi corazón, un saludote grande, con todo el amor del mundo, toma tu corazonazo, para ti, para ti. ¿A qué youtuber quisieras conocer? Bueno, tengo dos youtubers que me gustaría conocer, que es, bueno, tres en realidad, a uno de los, a ver, a ver, a ver, a ver, ay, ¿cómo? ¿Cuál era su nombre? Juega Germán, Germán Garmendia, obviamente, sí o sí, a Yuya, sí o sí también, a ver, ahí hago otro, y a Mr. Beast, sí, o sea, esos tres, yo creo que yo podría estar feliz, Jesús soy yo, gracias por seguir la página, mi corazón, yo creo que con esos tres, yo estaría más que feliz, y más complacida en la vida, de haberlos conocido, y espero tener la oportunidad, de algún día conocerlos, pero esos tres, Germán, Yuya, y a Mr. Beast, ahí esos tres, o sea, con eso yo puedo decir, ya, estoy feliz, estoy bien con eso, y ya, wey, 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 no, acá está el último, acá está el último, acá está el último, Paisa lo va a recuperar, Paisa, ahí está, es un pinche arbusto, es ese arbusto, Paisa, dale, dale, está en el tronco, está en el tronco, dale Paisa, dale Paisa, gracias Alexander por tu like, chicos, sigan, sigan ahí, dejando su like, Keller, pero estás conectado, Keller, dime cómo estás, te presento a mi stream favorita, te invito a que juegues con él, se llama, eh, Movete, Einar, pinche arbusto, Gianfranco, ¿se acuerda cuando le decía pinche arbusto, Gianfranco sabe que odio los arbustos, Mr. Beast, no, Mr. Beast, Mr. Best, Quiero ver, hola Te quiero mucho, gracias Zeyner, Víctor Y gracias por tu like, mi corazón Ya ahorita nos vamos a pasar de región, chicos Seba Ramírez, gracias por tu like, mi corazón Vamos a ver, ya soy TikToker Tengo 22 seguidores Uy, Rances, ¿en serio? Chicos, no sé quién sepa hacer videos para TikTok O sea, así como que de videojuegos Me pasan el datazo, ¿ah? Me pasan el datazo Gracias, Silfrido, por tu like, mi corazón No estoy haciendo nada acá, la verdad Los chicos están ganando la partida sin mí Y la verdad, eso me hace feliz Ahorita nos vamos al sur Ahorita nos vamos al sur Hola, Gianfranco Hola, Omar Celi ¿Cómo están mis corazones? Al sur, al sur, al sur, al sur, al sur Gracias, Einer, por compartir la transmisión Gracias, gracias Son unos capos Gracias, mi Einer Precioso Vale, me voy a ir con la MP La MP 40 Que a mí me parece la MP 40 la mejor arma Chicos, a corta distancia Corta distancia MP 40 y la Thompson Esas dos me parece Miguel Ángel, gracias por seguir la página, mi corazón Güey, ¿dónde está? Oh, están todos juntos Gracias, Juan Por seguir la página Toma tu corazón Te lo entrego Es tuyo ¡Ah! ¡No! Paisa, tú puedes Armando, gracias por tu like, mi corazón Keler, gracias por compartir la transmisión Salúdame, que mi hermana no me cree Jesús Colina Saludó mi corazón Un corazoncito para Jesús Colina Y un corazoncito para José Ángel Toma, José Ángel Un corazón para ti Por seguir la página Oye, salúdame, que mi hermana no me cree ¿Cuál escoge? ¿Si Donato o Franklin? Eh, Donato Jamel Hola, Jesús Colina Hola Sí, ahí te saludé Jesús Crea una sala Jamel, ¿de qué región eres? Saludos desde Nicaragua Saludos Camilo Desde Perú hasta Nicaragua Ahí te mandé tus saludos Jesús Colina Jesús Saludito, mi amor Saludito, pues, mi amor Jesús Colina Gracias José Ángel Gracias por tu ley Mi corazón Vale Chicas, tenemos que ganar la partida Esto está muy reñido No pueden dar la vuelta Pueden dar la vuelta, chicos No pueden dar la vuelta Güey Primera sangre ¿En qué nace? Eh, está en la chota ¿En dónde, Einer? Se estudia en Estados Unidos Saludos, Aldo Esta Güey, date ahorita Es una cuenta Estados Unidos Eh, Einer Saludos Luis Alonso Un beso Para ti Oiga Usted me pide un beso José Ángel Gracias por compartir Ustedes también me piden beso Ya, pero me lo pasas, Einer Cuando estemos en Sur Y tienes cuenta de Face Eh, chicos Tengo cuenta en Instagram En YouTube En TikTok En Facebook Vayan a la cuenta de YouTube Chicos Que les he colgado un video El día de hoy Sí, Einer Ahorita te agrego Ahorita te agrego No sé si me estás escuchando Dios Estás en Sur Aiza Estás bella Gracias, Keller Keller ¿De qué región eres? ¿Indonesia es sur o gay? Mmm, babies No se pasen, babies Vámonos juntos, güey Porque nos acaban de ganar ahorita Saludos, Juan Camilo ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Se están llevando al paisa Se están llevando al paisa Gracias, Gustavo Por tu like Mi corazón hermoso Güey Me he tragado la granada Me he tragado la granada Indonesia es sur Sí o no Para pasarte para allá Eh No sé No sé, chicos Ay, Juan Camilo Acá no importa Acá aceptamos todo Desde bueno Hasta malos Hasta manquitos Todos 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 A todos aceptamos En realidad Gracias, Javier Rodríguez Por tu like, mi corazón ¿Qué tal, loca? De hacerlo conmigo En realidad Acá aceptamos a todos, chicos Sean buenos Sean malos Sean más o menos Acá Acá los aceptamos Con mucho amor Gracias, Don Hernández Por darle like a la página Mira lo super Primero que el Overlikes Dejen su like No, Indonesia Es una región aparte Cierto Creo que sí Indonesia es una región aparte Porque Yo estuve viendo videos Cuando quería pasar Mi cuenta de sur A Estados Unidos Y este No podía No me sé Mi región No me sé El mío Gracias Joseph García Por seguir la página Toma tu corazón Tuyo Hola Re amo mucho Gracias Rudy Chicos Nos van a dar la vuelta Nos van a dar la vuelta Nos van a dar la vuelta Justneiver Gracias mi amor Sote Un besote también Gracias Alexander Lara Por seguir la página Vale Vale Vamos a ver Gracias Cruz Ignacio Por seguir la página Conmigo no pierdas Ni una ¿De qué región eres? ¿Qué le se me olvidó? ¿Eres de la región sur O la de Estados Unidos? ¿Tienes una cuenta Latinoamérica? Tengo una cuenta En la región sur Chicos Ahorita me voy a pasar A esa para jugar Vale Vale Cuidado chicos Que nos pueden llegar Por detrás Y vamos a valer un cero Gracias Alexander Por tu like Mi corazón No No güey Güey Me bajó No güey Primera sangre Eh Ahí hay uno Allá Está atrás Güey No Me fui Chicos Gánenla Jesús Colina Gracias por seguir La página De mi corazón Toma tu corazón Ahí está tu corazón ¿Te acuerdas? Estoy esperando Estoy esperando Estoy esperando Que entres En la región sur Ahorita voy A la región sur ¿Qué pasó Iker? Solamente veo Ahí hizo una pregunta ¿Tienes cuenta Latinoamérica? Yo pensé Que ya te seguía Con mi página Qué vergüenza No te preocupes Eli ¿Qué pasó Iker? ¿Qué pasó Iker? Completo ¿Qué? ¿Qué? Mándame un beso Ahí Todo el mundo Tiene todos los acentos Yo soy de todo el mundo Por eso tengo Todos los acentos Pero no chicos No, 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 no Interesante No soy tan tonta Elías Gracias por tu ley Mi corazón Está en el techo Vale Primera sangre Güey No sé cómo me lo bajé Pero lo bajé No sé cómo me lo bajé Pero lo bajé Porque ni siquiera Sabía quién era Vale Asesinato doble Vale Güey Solo nos queda uno Y está por donde está El paisa Vale La ganamos La ganamos Sí Rans Este Soy sumamente fiel No me digas eso Que me hace sentir mal Yo soy fiel Chicos Gracias Jiménez Carlos Por seguir la página Mi corazón Ahí tienes tu corazón De bienvenida Mándame un saludo No Yo le iba a decir Ya yo le iba a decir Pero no Chicas No No voy a caer Tan rápido Tan rápido No voy a caer A ver Voy a entrar ahora A la región sur Chicos Igual vamos a hacer algo Si llegamos A los 700 compartidos Yo me voy a pasar A la región De Estados Unidos Otra vez O sea En realidad No falta tanto Nos falta poquitito Y el paisa Nuevamente Queda Ahí de primero Wey Queda de primero Así que chicos Si son de la región De Estados Unidos No se me desespere Si llegamos A los 700 compartidos Vuelvo a ingresar A la región De Estados Unidos Para que sepa Para que no Para que no Se pongan nerviosos Ni piensen que no Casi cae Cuidado Yo soy bien Bien tarada Chicos Bien tarada Porque cuando me dicen Mándame saludos A tal persona Y yo Ah tal persona Y después caigo Así como que Ah Perdón Y ustedes Que se la pasan Toroleándome Más que cualquier Otra cosa No chicos No se pasen No se ven así Conmigo O sea ellos Dándoles De mi amor De mi cariño Y ustedes vienen Y me trolean Primera que veo Tu stream Luis Alonso Gracias Espero que te esté gustando Te estés entreteniendo O todo lo bueno Gracias Elías Por seguir la página Toma tu corazón Te lo entrego Estudio Entonces Mándale A una prima mía Rosame el No se pase No se Oiga Oiga Mis madres Gracias por tu like Gracias por tu like No se pasen Pues No se pasen Le puedes mandar un saludo A mi hermana Rosame la Ya va chico No voy a citar a nadie Todavía Me pueden Einer Que me ibas a enviar Tu idea creo Me da mucha Me da Entonces por qué Me da tanta risa Por favor Grisalí Madura 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 por favor Yo quiero tu amor Porque soy nuevo Gracias Yo sé Toma tu corazón Te lo entrego Es tuyo El mío Casi ¿Qué? ¿Qué wey? ¿Qué es eso? A ver Voy a Voy a ingresar acá El de Diez Nueve Tres Dos Dos Vamos a ver Ya te la envié Einer Ya te la envié Gracias Gabriel El equipo Por seguir la página Mi corazón Gata tu corazón Te lo entrego Es tuyo Todo tuyo Puedes hacer Con tu pedazo De corazón De mí Lo que te dé la gana Gracias Andrés Torres También Y todas las flores Mándame saludos A O sea El albur Josué ¿Qué región eres Mi amor? Con el código Del escuadro Ahorita lo voy a colocar ¿Estás Comprometida o no? No No Dixon Pero gracias Por tu interés Mándame saludos A Casi caigo No No mandes saludos A Isa No mandes saludos Leé primero Venimos De parte de Zeus Hola Zeus Gracias Agrégame Jesús Colina Olis Yo quiero jugar Soy bueno Ya me estoy dando cuenta De que no me contesta Se me rompió el corazón Oye Yo que te respondo A cada rato Me vienes a decir eso Walkai Rodríguez Saludos Puro niño Ya no puedes ver Que dice Rance Ya no puedes ver Una mujer Un poco Porque le falta En el respeto Pero No es que esté Muy descubierta Chicos O sea Estoy normal Estoy con un topcito O sea Ni siquiera se me ve Mi pancita Ni siquiera se me ven Las boobies O sea No vengan Salúdame por favor A Isa Me muestra tu perfil De juego Si se puede Quiero ver Si eres veterana Jugamos Soy Estados Unidos Saludos Jesús Cese Jesús Gámez Gracias chicos A los que están viniendo De su parte Hola Gabriel Vengo de parte de Zeus Gracias No es si quiero Mentiras Nos manda La larga su estrella Mentiras Nos mandó El El Nos mandó ¿Quién? No se pase No se pase Wey Ey Nersalte Del grupo Para poderte agregar Vengo de parte de Zeus Gracias Todos los que vienen De parte de Zeus Chicos Muchísimas gracias Les mando un saludote Espero que se diviertan Acá Acá la van a pasar Súper chévere Y recuerden Que cuando seamos 5 mil seguidores Vamos a regalar 4 pases Elite 4 4 Nada más y nada menos Que 4 Porque Porque queremos Porque podemos Yere 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 Ah Einer Einer Perdón Pero que es Einer Einer Es bien de nuevo Yo soy de región Estados Unidos Pero también tengo suerte Joder con usted Ah vale Claro que sí Claro que sí Claro que sí Yale Ahora sí puedo Compartir el código Chale Oye Tienes buenos atributos Gracias No vayan a la cuenta De Instagram Código de escuadra Venimos de parte De Zeus Gracias a todos Los que vienen De parte de Zeus Gracias por la buena onda Que son Debería enseñarme Zeus Cómo compartir Mis seguidores Con otras personas Porque es una forma También de ayudar Sería chévere No sé qué me dicen Usted Voy a averiguar Cómo Hola gatito Rumrum Oye la sala Se me llenó Pero rapidísimo Yo creo que vamos A crear una sala Para que ingresen todos Gracias Sneider Por compartir El stream Que no enseñas Las gemelas Por más vista Como otras stream Gracias Yo sé No chicos Lo que pasa es que Yo me concentro más En que a la gente Le guste el contenido En que la gente Se divierta Y en que la gente No sé que me esté viendo Ahí las boobies Como que hoy Lo vamos a seguir Por sus boobies No chicos Acá es full contenido O sea ¿Por qué sigan a un hombre? Porque no pueden seguir A una mujer normal Que no muestre las boobies Obviamente cuando tengo calor Yo sí me coloco Mis tops Y todo eso Pero no es que La mayoría de mis streams Sean así Solamente me pongo Mi blusa Y ya Gatito Rumrum Oye Gracias por tu like Mi amor Agrégame Yo quiero Yo también quiero PVP ¿Y qué? ¿Por qué? Regálame el pase Pasa el código De equipo ¿Qué? Sala Sí Yo creo que vamos a crear Una sala Chicos Vamos a crear una sala Uy Me fui Me fui a la José Rivera Gracias por seguir Gracias por seguir La página Mi corazón Vale Acá me van a bajar Súper rápido Porque me acabo De dar cuenta De que me regalé Por estar leyendo Comentarios Estás pero que Muy linda Querida Eres muy divertida Gracias Dixon Acá mi gente Me venía a rescatar Y lo bajaron También Gracias Macairo Bro Pero no es lo mismo Ver que tocar Trances Te pasas Trances ¿Qué onda? Soy pobre Omar Omar Y gracias por seguir La página Mi corazón Tómala 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 Eso sí Se las iba a creer Ay Conchale Wey Me habían rescatado Y yo acá Como tonta Me voy a Me voy a curar Me voy a curar Me voy a curar Me voy a curar No me había fijado Que me habían rescatado Fede Gracias por tu like Mi corazón Esta silla Se me va Para todos lados Gracias Elber También Casi caigo Casi caigo Wey Casi caigo Oye Casi caigo Casi 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 caigo Casi Yo quería jugar Yo creo que voy a crear Una sala Einer Si me estás escuchando Si estás viendo la transmisión ¿Crees que puedes crear Una sala? Respondeme en los comentarios Chicos Llegamos a los 2600 Muchísimas gracias De verdad No lo conozco Pero Sí lo he escuchado Entonces Voy a darme Una vuelta Por su página Vamos a ver Einer Creas una Creas una sala En la otra ¿Puedes? Sí puedes No puedes Dime en el chat Por favor Dale Einer Dale Gracias 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 Porque yo creando Salas Soy un terror Soy un horror Se están tragando A Einer Por allá Oye Wey Wey Pensé que era De lo de nosotros Oye Estás bien bonita Saludos Besos desde México Lugar de los hombres Eros Damián Saludos desde Perú Hasta México Lugar de los machos Yo la creo No Einer la creo Porque ya Einer Sabe como Me gusta a mi la sala Es por eso Que yo le digo A Einer Porque Einer Nos hace el favorcito Chicos Pero los voy a agregar Ahí si van a poder Ahí si van a poder Jugar varias personas De una vez Así que Estén atentos Apenas terminemos Esta partida Vamos a lanzar La sala ¿Ok? Así que Así que Así que me esperan Un segundín Gracias Chacalito ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Chacalito ¿Qué onda? Chacalito Gracias a todas las personas Que le han dado like A la transmisión Y han compartido Y han interactuado Muchísimas gracias Baby Son unos amores Cada vez somos más Cada vez somos más Ahorita estamos En la región sur Gatito Rumrum Mi gatito Rumrum Vamos a crear Una super sala Michael Gracias por tu Light Mi corazón Voy a crear Ahorita una Sala En sur Chicos Y si llegamos A las Vamos a poner Los 750 Compartidos Ingreso nuevamente A la región De Estados Unidos Y le digo Y le digo a alguien Para que crea Una sala Ahí Wey Ya vamos Por las 5000 Seguidores Si yo sé Tan rápido Te enamoras Ay 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 Esta es mi ID Me agregas Me agregas Pero manda saludos Saludos para los seguidores Y un beso Para mi Vale Saludos Para los seguidores Y un beso Para héroes 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 Damián Como sé que se pronuncie Gracias Michael Por seguir la página Mi corazón Chicos Vamos Tenemos que ganar Se bajaron a Gabriel Gabriel Pero por qué Gabriel Primera sangre Por qué Gabriel Por qué Gabriel Gracias Edward Edgar Cuidado Julie Por si ingresan Por la escalera Tienen una pinta Gracias Luis Wey Esa escopeta Gracias Alexis Por compartir la transmisión Moisés Gracias por seguir la página Mi corazón Ahí te Mira lo que vamos a hacer Chicos Vamos a hacer algo Bien chévere Vamos a jugar Una sala En la región Sur Y vamos a jugar Otra sala En la región De Estados Unidos O sea La persona que vaya A crear la sala En la región De Estados Unidos Tiene que ver Cómo es la que Van a crear ahorita Para que le haga tal cual Eres la mejor mujer Haciendo directos Gracias Isaac Pero por qué Dices eso A ver A ver Para creérmelo Un poquito más O sea Un poquito más Y soy la más Distraída también Y me la paso Sin comprar arma Ni nada Por distraerme Vale Vale ya se lo llevo Claro que sí César Gracias Moisés Por compartir la transmisión Mi corazón Güey 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 Ahorita yo voy a ingresar Ahorita yo voy a ingresar A la región De Estados Unidos Y ahí voy a necesitar A alguien que nos abra Una sala En la región En esa región Hola Julio Ay qué onda chicos Qué onda gracia Gracias 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 Güey ¿Dónde estará? ¿Dónde estará güey? ¿Dónde estará? Está ahí Está ahí chicos Gracias por envenenarme Buena Podemos dejar que nos gane Oye Pero qué bonita eres Besos desde México Lugar de hombres Es la segunda vez Que me dicen eso En menos de cinco minutos Creo que llegamos A la meta De compartir Cuántos era Sí Llegaron a la meta chicos Así que miren Voy a A jugar una sala En esta región Porque no he estado Mucho en esta región Y de ahí me voy a pasar La de Estados Unidos Ok Gracias por compartir Chiquitos hermosos Preciosos Ustedes saben que Yo cumplo con lo prometido Yo cumplo con ustedes Que son mis babies O sea Jugamos ahorita una sala En esta región En la de sur Y de ahí nos vamos A pasar A la de Estados Unidos Así que estén pendiente Güey 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 No Vale Bueno Las estrellas se donan Yo creo que Debe haber un circulito O algo Donde hay una estrella Ahí tú pulsas estrella Ahí te piden unos datos Y ahí tú donas la cantidad Que quieres de estrella Así que si quieres donar Por primera vez Estaría cool Que lo hagas acá Acá estaría cool Sí Ángel Sí Ángel No way Ahora vamos a crear nuestra sala Gracias Más si le sale Más si le sale lo de las estrellas Porque exact Dice que no le sale Vas a crear la sala Inner Ah vale Ya Gracias Gracias por el dato Vas a crear la sala Gracias José Ay No me salte Voy a agregarlo Vale Ahorita voy a esperar Para que Aina nos envíe La solicitud De Para que podamos Ingresar a la sala Dixon Gracias por seguir la página José Cortés Gracias por seguir la página Muchísimas gracias Chicos Paquete Yo te adverte Juan Diego Gracias Yo creo que vamos a llegar A las 400 Reacciones Estaría súper chévere Vamos a ver Vamos a ver Nos faltan todavía 60 Y yo no tengo agua Hola Juan Diego Me invitas a la sala Sí gatito Run run Estén conectados Chicos Todos Conéctense Conéctense Todos 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 los que puedan Hola Talexio ¿Cómo estás? Brian Hola Voy a ver Voy a agregarle Los que pueda Hola Soy nuevo Saludos Vamos a ver Si puedo agregar A Brian Lo que pasa Es que los mensajes Se me van arriba Pero es este 26 6-7-1 26-6-7-1 18-1-6-6 18-1-6-6 Vale Ahí los voy a agregar A todos los que tengan acá Y les clave Ay Gianfranco Te agregaste Clave Vamos a buscar la clave Para que ingresen todo ¿Ok? Clave Y de ahí nos vamos a jugar La sala de la región De Estados Unidos Yo sé Pico Vamos a invitarlo A todos Chicos A ver Si entra La clave Es el número 2 Chicos La clave Es el número 2 La clave Es el número 2 Estás linda Gonzalo Gonzalo Por favor Ubícate Ponte En otro modo Salió Sin la Amiga De nada Gatito Runrun Inviten ahí Inviten ahí Más bien Inviten más bien Ustedes también La clave Es 2 Chicos Y ahí está El código A ver 636886 Es el código De la sala Y pueden ingresar La clave Es el número 2 Esa es la clave Chicos Esa es la clave El número 2 Si Gonzalo Ingresa Aprovecha De ingresar Ahí Que Este No No hay Nadie todavía Gracias Omar Aprovechan De ingresar Chicos Aprovechen De ingresar Si quieres Puedo crear La sala En región De Estados Unidos Si chicos Ahí cuando Me vaya a pasar La región De Estados Unidos Hay pocas Como tú Gracias Isaac Me la voy a creer Me la voy a creer Vamos a A darle A ver Que dice 2 Elevar Sin esquí Pero te expulso Go Vamos a darle Go Ahí está El código Chicos Todavía da Chance De que ingrese Alguien más Pero yo puedo Hacer la sala De 48 Para que entre Más No creo Que seamos 48 personas En realidad Pero Si para que Puedan ingresar Varias Yo creo que Unas 4 y 4 De cada lado En la región De Estados Unidos Porque no tengo Muchos de Estados Unidos La verdad O sea Les mentiría Les mentiría Que hablan Con los seguidores Podemos jugar Sí Sí ¿Qué pasó? ¿Cómo? Sí ¿Tienes cuenta De Estados Unidos Para que vayas? Vale Vale Güey 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 No Güey Dijiste que eras mío Tu corazón Un pedacito De mi corazón Voy a buscar agua Chicos Deme un segundo Para buscar agua Chicos Porque Ay Ya se me fue Volvimos 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 Ya no seas infiel Ya no seas infiel Me voy a ir Detrás de un arbusto Me voy a ir Detrás de un arbusto Así que Denme suerte Primera sangre Oye No güey Era jugando Era jugando Porque me da Oye güey Era jugando Güey Era jugando Güey ¿Por qué? Por la maldad de rebatar Tenemos que ganar chicos Tenemos que ganar No Güey Güey Gatito Bájatelo Gatito Gatito No Perdimos Gatito No puedo comentar En mi otra cuenta De fe Solo por decirte En fe Me están haciendo Emote Traidores Asesinato 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 No güey Ahí está Güey Uriel Gracias Gracias por tu like Mi corazón Me agregas Me agregas para hacer La sala En la región Vale Pero cuando yo esté Yendo a la región Estados Unidos Chicos Ahí me la pasan Recién Ok Porque ahorita No voy a hacer Nada con eso Ahí se pega Todo en roca El que no los voy Al tónico Gracias Isaac Es lo bueno De la sala Nunca falta alguien Que presume Sus emotes De nueve diamantes Eso duele Eso duele Eso duele Güey 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 Me vale Primera sangre Se fue Gatito Run run Oye No tengo pared No tengo pared Pensé que tenía pared Pensé que tenía pared Pensé que tenía pared Valiver 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 Valí 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 Me envían A la sala Vale Fabián Claro que sí Pero tiene que estar Conectado Mi corazón Güey 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 May que nos podemos Llevar de por acá Nada Hola Jocelyn ¿Cómo estás? Hola Elua Elru Eliu Hola Eliu Soy mala ¿Puedo jugar contigo? Sí Jocelyn ¿De qué región eres mi corazón? Tienes que decirme La región Vale Tiene que decirme La región Chicos Vale 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 Hay uno que quiere hacer lo mismo que yo Güey 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 Nos van a dar Ah Jocelyn Lo que pasa es que después de acá nos vamos a pasar a la región de Estados Unidos mi amor Hola eres linda Gracias Linder ¿Cómo estás? Tú dices linda y tú te llamas Linder Creo que algo tiene que ver Dime si me equivoco Me encerraron Me han encerrado Gracias Güey 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 No Me trabé No puede ser ¡Gracias!